Bueno, es una tradición que ha dejado coordinando y organizando el padre Enrique Rosner, que todavía tenemos la suerte de que se convida, él vive en Quito, en la parroquia Tababela, sirviendo ahí. Es un padre de origen alemán, que ha instaurado para unir a las comunidades. Aquí están participando todas las comunidades de la parroquia con su carro alegórico, con sus actividades artísticas y también con la candidata a Xuca Bonita. Esta celebración significa para mí la labor que cada persona, hombre y mujer, desempeña aquí para sacar a su familia adelante, en ganadería, agricultura y producción. Sí, aquí demostramos nuestro trabajo, traemos los productos de la zona, para, ese es como los productos que damos, todos esos fondos son en beneficio para nuestro párroco, más antes que eso ha significado los diezmos y primicias para los sacerdotes, entonces seguimos manteniendo, haciendo todas estas culturas que hacemos. Yo vengo presentando de nuestros mayores antiguos, que ellos han sabido utilizar la lana del borrego, para hacer la chalina de lana, la pollera de lana, y puesto el sombrero de toquilla, puesto el centillo negro que han sabido poner nuestros mayores. Y siempre me siento orgullosa por ser una mujer de pollera, más o menos, ya no está tanto como saben ser más pronto, porque más pronto saben ser bastante gente, bastantes cosas en los carros, todo. Ya vamos perdiendo nuestras costumbres, pero nosotros seguimos retractando de nuestros mayores antiguos. De todas las comunidades, se acogen acá a la parroquia con sus productos, y como también nosotros los turistas, la gente de afuera, vienen a apreciar lo que produce aquí en nuestra parroquia. Este es en honor al trabajo. Y se viene también, esta costumbre lo realizó el padre Enrique Rodgers, en aquellos tiempos, desde 1990 más o menos. Escuche el aplauso, y grito para la señorita que representa a la chica bonita, y es de la comunidad de la Cooperativa Recta, la señora María de los Ángeles, Maldonado. Hoy en este día especial en que celebramos el Día del Trabajador, me siento muy orgullosa de representar a mi comunidad, y por qué no también a representar a la mujer, a la mujer agricultora del campo, a la que sale todos los días a trabajar por el bienestar, y para así proveer el sustento diario para cada una de sus familias. Demostramos el trabajo que realizamos, los productos que traemos de las diferentes comunidades, y lo que provee cada día, es lo más rico y deliciosa que podemos probar. Día del Trabajador